Hola soy Gabe Hush, un nuevo video está circulando por redes sociales y muestra un bebé mitad humano y mitad cerdo y muchos aseguran que podría tratarse de una clonación, pero antes de contarles más sobre esta historia veamos el video. Gracias. 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 Más de temprano estoy seguro que un video de estos será real, juzga usted mismo. Gracias. 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 Gracias.